Pues qué tal mis amigas y amigos de YouTube, estás en FADVideos y vas a perder otra cápsula con tu amiga Fabi. ¿Cómo están todos mis suscriptores? Les mando un cuero saludo y un cuero abrazo. Acuérdense y recuerden que soy un corazón rojo de fondo negro, denle y sigan haciendo crecer mi canal. Muchísimas gracias. Mira, aquí ya tengo mi lavadora, ¿verdad? Es suavitel. Aquí te voy a enseñar el jabón, que es este poquito, y bicarbonato de sodio. Esto es el bicarbonato de sodio para blanquear. De hecho, este jabón también es para blanquear, ¿ok? Mira, es para blanquear. Y lo que vamos a hacer, vamos a empezar a meter lo que es el traje, el traje blanco, ¿verdad? De una dama, de dama, perdón, de dama. Vamos a poner dos trajes blancos de dama. Ve, aquí está el saco, si te fijas. Y vamos a poner el pantalón, ¿ok? Para que quede más blanquito. Y conserves tu blanco, ¿verdad? Ve, aquí está el pantalón y conserves tu blanco, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, este, así vas a poner tus, lobre, mira, acuérdate, es este tantito de jabón para blanquear. Bicarbonato de sodio, que es para que conserves, acuérdate, tus prendas blancas, ¿ok? Y el suavite, el que por acá tengo, ve. El suavite, bueno, es el suavizante. Ve, el suavizante que tengo, es el suavizante, ¿ok? Ve, qué bonito va a quedar. Entonces, vamos a cerrar la lavadora, acuérdate. Vamos a cerrar la lavadora. Cerramos la lavadora. Y vamos a ponerle en blanca, ¿ok? Blanca y al máximo. Acuérdate, va a lavar. Si tienes este tipo de lavadoras, siempre tienes que tener los tres puntitos, lavar, luego enjuagar, luego seca, ¿ok? Entonces, la vamos a poner en blanca, ¿ok? En blanca, ¿sí? Y al máximo. Entonces, escucha cómo vamos a ponerla. Y bueno, eso es todo para que tu ropa quede sumamente blanca, ¿verdad? Yo te regreso con ustedes. Si te fijas, mis amigas y amigos, ya está lavando, ya está haciendo el primer ciclo, ¿verdad? La vamos a dejar a que empiece a lavar los trajes, ¿verdad? Y acuérdate, está en blanca, ¿ok? En blanca. Para que te quede blanquito, mis amigas y amigos. Miren, aquí les muestro, aquí, miren, está blanquito ya y le vamos a echar el bicarbonato. Vean. Directo, directo, ¿ok? Directo. Y lo que vas a hacer, vamos a estarlo meneando. Bueno, así lo puedes dejar y ahorita la misma lavadora lo va a revolver, mis amigas y amigos de YouTube, ¿eh? Pero ve, qué blanquito se ve, ¿ok? Mis amigas de YouTube, miren, queda esto bien blanquito, ven, fíjense. Ya lo saqué de la lavadora y quedó súper blanco, ve, con lo que es el bicarbonato y el jabón. Bueno, acuérdense que estuvieron en Fat Videos aprendiendo otra cápsula con también gafas. Y quítate el estrés de Félix y acuérdate que la sonrisa es la terapia del ser humano. Y nos vemos hasta la próxima cápsula, que estén muy bien. Bye.